¿Cuántos centímetros midió el hombre más grande del mundo, Robert Pershing Watlow? Dos metros cuarenta Más Más Menos No, pero espérate, dijiste más Sí Ella dijo trescientos, menos ¿Trescientos metros? Tres metros Tres metros, cree usted trescientos centímetros Menos Ya, dos metros, dos metros cincuenta y dos Más Dos metros cincuenta Más Dos metros cincuenta y cinco Dos metros cincuenta y cuatro Más Dos Más Ya, dos metros sesenta y tres Más, dos metros ochenta Menos, dos metros setenta y dos ¡Corre, cons ,, ¡Corre! ¡Corre, cons ,, ач